¿Qué tal? Bienvenidos a otra edición del Informe Botello. En esta ocasión nos vamos a centrar en el bloque medio. Es una manera de, sin balón, mantener el equilibrio y sobre todo al equipo compacto. Dentro del bloque medio nos vamos a centrar en una figura tal vez inusual, el salto de línea. Quiere decir la manera en la que un futbolista decide dar un paso hacia adelante, pasando a la línea superior, equilibrando tal vez una jugada táctica, un movimiento inesperado de un adversario. El típico futbolista que se coloca en esa zona intermedia, un media punta o un pivote defensivo. Nos vamos a centrar dentro del bloque medio en la manera en la que el Atlético de Madrid intentó compensar el juego ofensivo del Real Betis balompié. Lo intentó, en primer lugar, manteniendo un equilibrio sin balón en ese bloque medio y luego utilizando el salto de línea para que el futbolista, en este caso, en intermedia, el media punta del Real Betis balompié, Nabil Fekir, pues tuviese libertad para recibir, girarse y encarar. Fijaos que el bloque medio, cuando se hace de manera equilibrada, compensa cualquier problema táctico del intento de superioridad de los adversarios. En esta ocasión, el central del Atlético salta en ese balón dividido para intentar, como decíamos anteriormente, que el jugador verde y blanco pues no tenga ni tiempo ni espacio para poder hacer su fútbol. El salto de línea es un movimiento arriesgado, hay que tener completamente trabajado y sobre todo coordinados los movimientos interlineales para que la defensa y el centro del campo, en este caso, jueguen de manera compensada. También es interesante destacar que este tipo de recursos tácticos se utilizan liberando en la banda contraria a un jugador para que esté en intermedia con la capacidad de decidir si venir a ayudar o incluso ir hacia el ataque. ¿Dónde estuvo el problema de este bloque medio que realizó en esta ocasión el Atlético? Pues que la superioridad numérica del Betis vino liberando a más de un jugador. No solo fue el media punta, sino también el centrocampista William Carballo y el lateral izquierdo Alex Moreno los que, con sus movimientos, rompieron ese bloque medio del Atlético de Madrid. Una figura muy interesante para tener en cuenta.